Si usted es un pequeño contribuyente, tome en cuenta que desde el pasado 11 de noviembre, las facturas impresas solo tendrán una validez de seis meses. Y esto les va a traer una serie de beneficios porque es a cero costo y también las facturas electrónicas no tienen vencimiento. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas publicó por medio de acuerdo gubernativo en el diario oficial hace un par de semanas modificaciones al reglamento del IVA. Y una de esas modificaciones es que a partir del 11 de noviembre, toda factura en papel, todos los que pidan autorización para emitir facturas en papel, la validez ya es de únicamente seis meses. Sin embargo, la apuesta es que todos aquellos prestadores de servicios o dueños de pequeños negocios dejen de emitir documentos físicos. El primer paso es que tengas agencia virtual. Eso, entras a la página de SAT, todo está prácticamente en línea, ahí puedes ver donde dice agencia virtual, ahí te da todo el formulario para llenar, vas una única vez a una agencia y te dan tu agencia virtual. A partir de tu agencia virtual ya puedes hacer todo el proceso de factura electrónica, entras al menú de la agencia virtual, vas a la parte inferior de ese menú y ahí dice afiliarte al régimen FEL. En ese momento, estamos hablando más o menos un minuto, máximo dos minutos, ya puedes emitir facturas electrónicas en línea en tiempo real y no tiene límite para poderse emitir las que necesitas hacer. El costo, Daniel, es de cero para el contribuyente. Estamos hablando y parte de lo que me preguntabas es cuántos podrían pasarse, porque son los que realmente pueden utilizar la SAT como certificador.